¡Shine the light on! ¡Shine the light on me! Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya, hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo, bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Shine the light on me! 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 ¡Shine the light on! ¡Shine the light on me! 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 Juega Luis Díaz. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. La falta es bien cobrada, se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. A continuación lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Ha levantado bien esta pelota que puede pasar algo. ¡Gol! ¡Se da Liverpool para igualarlo! ¡Gol! Se escapó, se fue solo al ataque, Mari en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito, hizo todo y hasta lo definimos. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Gol! 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 El cuadro Paris Saint-Germain que sube por el costado. ¡Gol! 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 Y la pelota se va por el costado y lateral. Hasta ahí llegó la jugada. Sigue con la pelota. Todo el costado es suyo. Faviño. Ha atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la contra más. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por linchada, ya irían ganando. El córner que llega al área. ¡Uh! ¡Flojito despeje, Marito! Sigue el peligro. ¡No toca Sala! ¡Diago! Ha atrapado muy bien esa pelota. ¡Juabian! ¡Juabian! Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Tiago! ¡Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado! ¡Con esto se pone la ventaja! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Juabian! ¡Leo Messi! ¡Ajera! ¡Juiby con el balón! ¡Paris Enderman que quiere explotar la banda! ¡El peligro hasta ahí llegó! ¡Ahí está Messi! ¡Esta no la falla! ¡Genial el tapadón de Alisson! ¡Ahí se busca la dos en corto desde el córner! ¡Le han prohibido pasar nomás! ¡Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado! ¡La puede hacer, Salah! ¡Gol! ¡Sala! ¡La dulce! ¡Esto no sorprende a nadie! ¡Sabemos de qué está hecho este player! ¡Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar a repetirlo! ¡Y una resolución a corta distancia que Mohamed Salah no te perdona! ¡Así está la cosa, señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Mbappé! ¡Entre sin dudar! ¡Juega Luis Díaz! ¡Entra corriendo por el lateral! ¡Nuborzal! ¡Termina el peligro con la intervención del guardameta! ¡Se viene el ataque a ello de Liverpool intentando ampliar el marcador! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Impidiendo que pase la bocha! ¡Juega Luis Díaz! ¡Mandaron a volar la pelota! ¡No toca Salah! ¡Ahí está Alexander Arnault! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! ¡Y nos despedimos del primer tiempo! ¡Golazo! 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 Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones, no ha entrado en juego. Y nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Bien despejado el peligro! Fabinho. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... ¿Cómo así? Levanta la pelota. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Juega Luis Díaz. Avance y se va al ataque, a ver qué puede hacer. ¡Señores, Chocoyota! ¡Sala! ¡Gol! Este partido especial para él. Sigue el partido y el Liverpool que se aleja cada vez más. Mbappé con la pelota, está esperando, hunde el mar que necesita. Lionel Andrés Mesí. ¡Qué buena acción! El árbitro quería dar el Siga-Siga, después termina quitando la falta. Ya le dijo, tranquilo Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. ¡Gol! 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 Robertson. Juega Luis Díaz. Avanza con la bochatada. Conate. ¡Gol! 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 El Liverpool es el señor en la posesión de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador. ¿Qué más se les puede pedir? A ver cómo lo termina Mbappé. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson. Mueve cerca la pelota. ¡Corner! ¿Quieren? ¡Corner! ¿Quieren? El córner que llega al área. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Hasta ahí se dio lo que se daba. Juega Luis Díaz. Decide cortar al interior. Se viene y le pegó. Y al por tiro le cayó nada más que un pelu... Chito parecía. Chito parecía. Berratti. Muy buena intervención. Conate. Van Dijk. Tiene la pelota Fabiño. Señor Enchocoyota. Le puede dar. Esto me parece que pegan a un travesaño. Como que si los técnicos se dijeran... Ey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto. Hagamos un cambio. Los dos empiezas al mismo tiempo. Carlos Soler. ¡Qué buen quinto de pelota el de Thiago Alcántara! Se viene la ley de la ventaja para Liverpool. Diego. Conate. A esto se han dedicado, pero por eso tiene la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Juega Roverson. Pelota para Salah. Falló el despeje. Hay peligro. Alexander Arnold. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. ¡Vamos! Virgil van Dijk. Robertson. El pase con Luis Díaz. Y ahí va avanzando nomás. Thiago la tiene. Aplauso para esas manos. ¡Aplausos! Alexander Arnold Perdió el balón en Liverpool Esta puede ser buena para la contra Se les olvidó el balón muchachos Es importante si quieren contraatacar Ya sobre el final del partido El equipo local se está llevando un holcado triunfo Que supo construir Pero sobre todo sostener Hoy en Libra, señores, hay una clara jugada de gol Frente el arquero lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir Es un error muy grande y este lo pagó Ahí va bien el árbitro a sacarle a Marilla por la anterior jugada Marquinhos Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Carles Soler Era baja para sacar la pelota Enderson Thiago la tiene Atento que continúe en juego la pelota Ahí está Gol Después de una grana tajada El destino tenía reservado el gol Muy bien aprovechado el rebote Porque a pesar de que ese equipo iba muy fuerte Iba al segundo palo El arquero da rebote Y aquello que está despierto Por si el arquero se le escapa O lo consigue Este partido Va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner Habrá dos minutos de tiempo adicional A continuación Lo que se viene en esta película Es un tiro libre para el Paris Saint Germain Y así sin trascendencia alguna La pelota la tiene el arquero Diego Ahí están filtrando la bocha Gran servicio Gol Cae otro No más Gol Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie Bueno fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte Y es así como llegamos al final del primer partido En la fase de grupo de la UEFA Champions League Con victoria para el Liverpool Bueno señores Empezar en la Champions League con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Que gusto de haber partidos Como el que ha jugado hoy Mohamed Salah Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo de la UEFA Champions League con 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 la Gracias por ver el video.